Foro, el valor del conocimiento. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Correa y esto es Foro Académico. En sentencia del año 2014, el Consejo de Estado abordó el tratamiento del tema de la cosa juzgada en las acciones populares. En esta importante sentencia, el Consejo de Estado nos hace una recopilación de qué son las acciones populares y comienza por decirnos que la acción popular es el mecanismo que se tiene para la protección de los derechos e intereses colectivos dentro de los cuales destacamos el medio ambiente sano, la moralidad administrativa, el espacio público, el patrimonio cultural la seguridad y salubridad pública, los servicios públicos, los derechos de los consumidores y usuarios, la libre competencia económica, etc. En esta oportunidad, el Consejo de Estado retoma el concepto básico de las acciones populares y establece el marco para luego referirse al tema de la cosa juzgada. ¿Y cuándo podríamos entender que en las acciones populares se podría presentar esta figura? Veamos, la cosa juzgada, de acuerdo a la manifestación del Consejo de Estado, hace mención a una característica que se predica de las decisiones cuando frente a ellas no procede ningún medio de impugnación. El Consejo de Estado nos dice que la cosa juzgada tiene por objeto que los hechos y conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Lo resuelto, señala el Consejo de Estado, obliga a las partes, por cuanto lo decidido, tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica. El Consejo de Estado, entonces, analiza en qué casos puede hablarse de cosa juzgada. Es decir, habiendo hecho la claridad suficiente sobre el tema, señala que la cosa juzgada material hace alusión a la intangibilidad del Consejo de Estado contenido del fondo, del asunto, pues tiene cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto y causa que ya habían sido discutidas en otras contiendas litigiosas y que esta fue decidida con la plenitud de las formas propias de cada juicio. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado establece que la cosa juzgada en la acción popular hace referencia a las características de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de las cuales las sentencias ejecutorias están dotadas. Cuando es abordado el tema de la cosa juzgada en las acciones populares, el Consejo de Estado, entonces, hace un hincapié en que, igual que sucede con los demás procesos contenciosos administrativos, para que exista cosa juzgada se requieren tres cosas fundamentalmente. que haya identidad de las partes, que haya identidad de la causa y que haya identidad en el objeto. Sin embargo, y aquí está uno de los puntos fundamentales que señala el Consejo de Estado, cuando hablamos de identidad en las partes, debe flexibilizarse un poco dicha posición, puesto que, al tenor de lo establecido por el Consejo de Estado, al ser los ciudadanos miembros de una comunidad y tener todos estos la facultad para ejercer esta acción, es posible que cualquiera de los miembros de la comunidad pueda, en un momento posterior, presentar el mecanismo. Luego, la identidad de las partes no es plenamente absoluta, es decir, no tiene que haber una identidad total. Soy Rodolfo Correa, y esto es Por un Académico. Por el valor del conocimiento.